Nunca es tarde para enderezar nuestros pasos que nos llevan a ser personas de bien en nuestro proyecto de vida, si tratamos de cambiar lo negativo por lo positivo, haciéndolo con fe ante los ojos de Dios. Este es el caso de Don Santos, un hombre de 51 años de edad y originario del municipio de Lolotiquillo, quien venció los vicios de las drogas por un emprendimiento que hoy ha cambiado su vida positivamente. Todo es gracias a la bendición de Dios, porque ahí hacen dos cultos diariamente, uno en la mañana y uno en la tarde, en el centro de rehabilitación ese. El centro se llamaba Gocen, creo que, no sé si estarán, porque tenían tres, una en San Miguel, una en San Salvador y una en ventana. La droga lo llevó a andar por las calles pidiendo, siendo un hombre al que todos veían con desprecio, sin valor y sin futuro. 15, 15 años, 15 años, votados en el vicio, ¿verdad? No, nada, nada, andaba en las calles pidiendo. Uno solo piensa en el vicio, en consumir la droga, en consumir la droga y no piensa en nada más. Eso es algo, la gran insidia que da eso. Bastante, bastante, bastante me afectó. Pero que gracias a la bendición de Dios sale adelante uno. Consumido en las drogas, perdió su hogar, cuenta este hombre, pero gracias a Dios dejó el vicio y aunque ya no pudo recuperar su hogar, pero sí el cariño y amor de sus hijos. A raíz de los vicios, perdí mi hogar, perdí mi hogar y me dejó mi señora y se llevó mis hijos. Sí la regué, perdí mi hogar, perdí mi buena señora y gracias a la bendición de Dios, pero a mi hijo sí me reconoce y hoy se siente orgulloso de mí. A don Santos hoy se le puede ver montando cada mañana su negocio de diferentes accesorios, un comerciante ahora muy querido y admirado en la zona norte de Morazán. Esto, gracias a la bendición de Dios, sí, aquí sale para los alimentos diarios, para el pan de cada día, verdad, para mí, para mi familia y eso me ayuda, me inspira a seguir adelante. Aquí le ofrecemos todo desde memoria, protectores, libros de colorear, uñas, accesorios, bisutería, verdad, también le tenemos los quejas artesanías con pulseritas y bocinas. Ahí le tenemos toda la gente, de diferentes precios, sí, las memorias de diferentes precios, diferentes gigabytes, sí. Desde una Cora hasta de 20 dólares, sí. Tenemos cositas de Cora bastante para los niños, verdad, y cosas ya para adultos que pasan también por acá, también le tenemos cosas, bocinas de 15, 20 dólares. Sin duda, este hombre es un ejemplo de superación, cuando se quiere, se puede, y si hay fe en Dios, también las plegarias son escuchadas. Con imágenes de Luis González, Benel Castillo, Noticiero Telemas.